Gracias por asistir a la representación virtual de las manos de Eurídice, de Pedro Bloch. Esta función es gratuita y este canal no está monetizado. No obstante, si disfrutan de la obra, quisiéramos pedirles que realicen una donación por el mismo importe que el de una entrada de teatro a la ONG CESAL. CESAL lleva más de 30 años potenciando el desarrollo humano de las personas más desfavorecidas del mundo y está presente en 15 países apoyando todo tipo de iniciativas que contribuyen a sacar de la pobreza a decenas de miles de seres humanos. Por favor, para hacer su donativo, visite www.cesal.org.donar ¡Suscríbete al canal! Chopin. Parece que fue ayer. Y hace ya siete años. Yo estaba aquí. Dulce, Lolita, Ricardín, Doña Gervasia, Don Hermengardo, Eurídice... No, Eurídice no. Federico, Federico, la agrupación femenina, las reuniones, los valses de Chopin, las momias, las botas, 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 botas. Ruega por nosotros los pobres que vamos en débiles arcas en busca del pan y por los amores que en tierra dejamos, señora del mar. Ahí, las declamaciones. ¡26, negro! ¡32, rojo! ¡29, negro! ¡36, rojo! Y la bolita de la ruleta girando, 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 girando. Y Eurídice comprando fichas, jugando y perdiendo, jugando, perdiendo, comprando, jugando y perdiendo. Y ruega por las pobres mujeres que esperan, señora del mar. Y los valses de Chopin. Y el piano de la niña. ¡Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re! ¡Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re! ¡Do, re, mi, fa, sol, fa! ¡Te mataré yo! Y de repente, la momia de Ramsés. ¡Descubierta la tumba de Tung-Tan-Kamun! Sartre y el existencialismo. Y entonces, el faraón gritó. ¡29, negro! ¡32! ¡Hagan juego, señores! ¡Hagan juego! ¡36, rojo! Herodoto, Egipto. Egipto es una dádiva del Nilo. Nilo blanco, nilo rojo, nilo azul, nilo de todos los colores. ¡Colores! ¡Goya! ¡Azul de Goya! Con permiso. Nadie, nadie atiende al teléfono. Nadie responde a esta maldita puerta. ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Soy yo, Dulce! ¡Soy Gumersindo! ¡Gumersindo! Ya ven que no hay nadie en casa. Esto era, desde luego, una de las cosas que más me indignaban. Dulce no paraba en casa. Telefoneaba yo desde cualquier parte. ¡Piticlí, piticlí, 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 piticlí! Nada. El señor creerá, naturalmente, que yo no quería a Dulce. La quería. Pero, compréndame bien, compréndame, por el amor de Dios. Y una sonrisa, y una momia, y la señora del mar, y el dore mi fa solfa mi re dore mi fa solfa, y la patineta del chico, y mi suegra, doña Gervasia, hablando, 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 patatí, 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 patatí. ¡33, negro! ¡Hagan juego, señores! ¿Habla usted francés? ¡Vámonos a multicarlo! ¡Hagan juego, señores! ¡Hagan juego! ¡Fed vos je! ¡Rien de pli! ¡Rien de va pli! ¡No va más! El señor, que no me conoce, va a decir lógicamente que estoy loco. A ver... Gumercindo Tavares, servidor de usted. Al principio yo quería a Dulce. Inmensamente. Hasta le hice un seguro de vida. Aquí está. Un seguro de medio millón. Medio millón de pesetas. 500.000. ¡500.000 pesetas! Pero las momias eran el diablo. Era como si el individuo aquel viviera dentro de la pirámide de Micerinos. Y la Esfinge silenciosa. ¡40 siglos os contemplan! De un lado, la Esfinge silenciosa e indescifrable. Del otro, doña Gervasia, hablando, 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 hablando... Yo amaba a Dulce. Yo amaba a Dulce. Aquí está, señores. Sí, aquí está, en nuestra luna de miel. ¡Dios mío! ¡Qué ternura y cuánto amor! ¿Quién hubiera dicho que hoy? Pero si la cosa empezó de la manera más sencilla. Dulce no paraba nunca en casa. Un día se iba a visitar las exposiciones de pintura, otro día Picasso y Dalí, y surgían de en medio del... De la señora del mar, de las momias, de los faraones, de las botas, 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 botas. Los pies de Picasso, las manos de Picasso, las caras de Picasso. Y el rostro de Eurídice. De mi Eurídice. De mi Eurídice. Y las manos de Eurídice se me acercaban serpenteantes, suaves, tiernas, acariciadoras. Manos plácidas, serenas. Y yo las cubría de anillos y de pulseras. Aquellas manos poseían el misterioso secreto de la expresividad. Manos evadidas de la estatua de Venus. Manos admirables. En las palmas de aquellas manos cabían los más bellos sueños, los ideales más elevados. Manos pidiendo arpas, manos pidiendo alas, manos clamando preces, brindando ternura, ofreciendo caricias, prodigando amor. Manos. Las manos de Eurídice. Eurídice es existencialista. Eurídice no sabe, ni tampoco lo sabe ninguno de nosotros, lo que es el existencialismo. ¿Usted lo sabe? Yo tampoco. Supone muchos que el existencialismo... No. Cuando me casé con Dulce, era una muchacha sencilla y sin cultura. Creía que Beethoven era jugador de fútbol, como... Cacá. Pero meses después se embruteció. Envuelta en la red del esnovismo y del cretinismo atómicos, ella, que mal conocía la diferencia entre un sol y un do, ella que no sabía distinguir una sanguina de un cuadro al óleo, ella, que a duras penas sabía firmar su nombre, empezó a dar opiniones sobre música y arte moderno. ¿Por qué Gutiérrez Solana esto? ¿Por qué Portinari aquello? ¿Y por qué Prokofiev, que hace y deshace? ¿Y por qué Stravinsky y Joaquín Rodrigo y Bela Bartók y Solozábal? Y Dulce se interesó en el Instituto de Cultura Artística y se abonó a todos los conciertos de la Orquesta de Cámara. Yo estaba temiendo ya que un día fuese Dulce a enseñarle al maestro Stoskowski a dirigir Beethoven. Y Dulce opinaba. ¿Y por qué el fagot esto? ¿Y por qué el oboe está medio tono bajo? ¿Y por qué el corno inglés desafinó? Y yo les juro, señores, que Dulce no sabía ni siquiera distinguir un fagot de un oboe, ni mucho menos conocía un puto corno inglés. Y esta no fue la única transformación de Dulce. Pictóricamente Dulce discutía a Quinquela, a Portinari, a Picasso, a Van Gogh, a Matiz, a Corot, Rivera, Velázquez, y por qué el azul de Goya y el amarillo de Doménicos Teotocupolos y el remolacha de Salvador Dalí. Un día encontré a Dulce explicándole la pintura de Salvador Dalí a Salvador Dalí. No, señor Dalí, no es de estas distancias desde donde deben verse sus cuadros. Los cuadros de Dalí deben mirarse a dos metros y medio de distancia. Conmigo era un infierno. Ni una palabra, ni un comentario. Tan solo me hablaba para llamarme de loco para arriba. Ignoro si alguno de ustedes ha conocido al doctor Hermengardo Santos, mi suegro, egiptólogo y filatérico. Cualquiera hubiese abandonado aquella casa porque era insoportable. Usted, claro, supone que yo no quería a Dulce. La quería. Pero por mucho amor que se sienta, por mucho que se ame, llega un día en que uno revienta. ¿Revienta o no revienta? ¡Revienta! Imagina usted lo que es tener en su propia casa un auténtico centro musical, literario y deportivo. Dulce era la presidenta. ¿Es suficiente para terminar con Gumersindo Tavares o no es suficiente? Y las pianistas con sus balsecitos de Chopin y las declamadoras. Ruega por los niños que están en la cuna. Ruega por los niños que un día vendrán e irán a tus olas a buscar fortuna, señora del mar. Este es el retrato de Eurídice. En la vida de todo hombre debiera existir una Eurídice. A mi sindito de mi corazón con el amor sincero de su Eurídice. Mi nombre es Gumersindo, pero para Eurídice siempre fui sindito. En mi casa yo no podía ni abrir la boca. ¿Cómo poder abrirla si Dulce hablaba, si hablaba Doña Gervasia, si don Hermengardo hablaba, si todo el mundo hablaba, gritaba, tocaba, declamaba, abramaba, rebuznaba, gemía, berreaba, rugía? ¡Un infierno! Con Eurídice era distinto. Teníamos un nidito para los dos. Eurídice era la dulzura, la ternura, la poesía encamadas en un cuerpo de mujer, la paz y el amor soñados por mí. Un día Eurídice surgió en mi vida. Creo que todos se harán cargo, ¿verdad? ¿Lo comprende usted? ¿Y la señora lo comprende? A un lado, Dulce, presidenta de club, despótica, verborreica, inhumana, cataclísmica. De ese mismo lado, un egiptólogo coleccionista de momias y de sellos con sus embalsamados, sus álbumes, sus lupas y sus catálogos. De ese lado mismo, doña Gervasia, mi suegra, ablanda, 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 patatí, 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 patatí. En el otro lado, Eurídice, bella como un poema. Los ojos de Eurídice, la boca de Eurídice, la pureza de Eurídice. Inefable criatura. Sería insuficiente toda descripción. Miren su retrato, no hay más que decir. Sobre todo las manos. Las manos de Eurídice expresaban todas las emociones. Reían a veces, se enfurecían, lloraban, se unían suplicantes, se proyectaban desesperadamente. Todavía hay cierta confusión en mi espíritu. Temo no haber acertado a explicarme. Pero compréndanme ustedes. Yo soy un hombre corriente. Sencillo. De ideas simples, de ideales corrientes. Todo corriente. Como todos deseo una vida de comprensión, de solidaridad, de compañerismo. Nada más. No hallé nada de esto. Regresaba de mi trabajo y no encontraba la paz. Regresaba de mi trabajo, cauteloso, prudente, silencioso. Entraba en casa. Al abrir la puerta, la primera persona que me tropezaba era Don Ermengardo. Un individuo al que cualquiera le hace sentirse momificado. Momifica la alegría, la esperanza, el alma. La chateón y esperanza. Voy quien trate. Como en el infierno de Dante Alighieri. Toda esperanza se quedaba en la puerta. Inmediatamente aparecía la apocalíptica silueta de Doña Gervasia. Don Ermengardo me momificaba. Doña Gervasia me arrastraba. Me devastaba. Me aniquilaba. Y luego surgía Dulce. Afeítate y no me avergüences. Y vístete como es debido. Y no eches la ceniza encima de la alfombra. Y tampoco el suelo. Y porque no trabajas más. Y cepíllate los dientes. Y peínate de una vez. Y porque esto, y porque aquello, y porque lo demás allá. Y yo callado. Aguantando siempre. ¡Siempre! No recuerdo si les dije ya que mi nombre es Gumer Sindo Tavares. Y que soy escritor de profesión. Escritor, sí. Gran escritor. Todas mis obras son aún inéditas. Inéditas, sí, compatriotas. Porque una campaña alentada por la envidia, por la envidia, repito, pretende ocultar, anular, aniquilar mi trabajo intelectual. Envidia de Joaquín Calvo Sotelo. Envidia de Miguel Ángel Asturias. Envidia de Gregorio Marañón. De Torrado y Navarro. Envidia de Pemán. José María. Sí. Porque el día en que las obras de Gumer Sindo Tavares, soy yo, vean la luz pública, un día empecé a notar unos síntomas raros. Oía voces, oía gritos. Percibía extraños rumores. Sentía sensaciones inexplicables. Despertaba sobresaltado. No podía concentrarme en nada. Me sentí arrastrado por un torbellino, zarandeado por un ciclón. Temía enloquecer. Sí, señores míos, casi enloquecí. Un día empecé a oír voces. Yo soy una infeliz, Gumer Sindo. Gumer Sindo, yo soy una infeliz. Y las pirámides inmensas, majestuosas, colosales, erguíanse frente a mí. Y mayor que la mayor de todas las pirámides, erguía Doña Gervasia. Ablanda, 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 tí, pata, tí, pata, tí, pata, tí, pata, tí. Amenemad primero. Amenemad segundo. Amenemad tercero. Y la esfinge hablaba, hablaba, gritaba, aullaba. y de las profundidades del arenal inmenso brotaba la voz de la declamadora insaciable, incansable, interminable. Con tu amor soñamos, por tu fe vivimos, señora del mar. Veintitrés, negro. Treinta y cuatro, rojo. Y en evaplu y fetuos, hagan juego, señores. Hagan juego, imbéciles. Hagan juego, señores imbéciles. Las manos de Euridice pedían fichas, más fichas, más fichas. La ruleta engullía, 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 incansable, insaciable, interminable. Ha llegado la modista, el plissé, el volante, el bordado, el aplique, ha traído el figurín, el peluquero, a las diez, la manicura, la buena señora de Mendoza. Tenemos bricho, canasta uruguaya. ¡Fed vos jeus! ¡Rien ne va plus! Las manos de Euridice depositaban fichas suavemente, dulcemente. Y el vals de Chopin atravesaba el salón como si hubiera sido escrito en pentagrama de serpientes, de cobras venenosas, para emponzoñar el alma con azúcar, con la pegajosa dulzura de Chopin. Y el chico se deslizaba por la sala con su patinete. Y la nena acunaba en sus brazos a su muñequita. ¡Duérmete mi niña, duérmete mi amor! Y yo, anhelando huir lejos, muy lejos. Lejos de Doña Gervasia, lejos de Chopin, lejos de la patineta, lejos de Dulce, lejos de la señora del mar, lejos de Picasso, ¡lejos de todos vosotros! Ahí fuendo cuando Euridice surgió, resplandeció en mi vida. Euridice, la dulce, la suave, la pura, la existencialista. Huí, huimos a Italia. El doctor Don Federico se mostraba en sospechosa actitud ante Dulce. El doctor Federico se presentaba con orquídeas, con rosas. Rosas de todos los colores. Rosas amarillas, rosas rojas y hasta rosas de color de rosa. Venía con poemas de Géraldine, Toi et moi, de Rabidranaz Tagore, sin mencionar las cajas de bombones. Este bomboncito tiene licor dulce. Está rellenito de almendra dulce. De almendra dulce. Se lanza a declamar Tagore. Cuando ella pasó rápida y cerca de mí, la franja de su vestido me rozó. ¡Vete a rozar las franjas del infierno, sin vergüenza! Hasta anduvo componiendo poemas para mi mujer. Uno de ellos empezaba así. Son tus ojos dos planetas centelleantes. ¡Planetas centelleantes son las franjas del infierno! Ya ve usted, señor. Plantilla y plantillantes centelleantes. En resumidas cuentas, yo quisiera que el señor me explicase una cosa. Tal vez yo sea un insuficiente mental. Tal vez tenga un complejo. Tal vez no acierte a comprender nada. Pero yo quisiera que usted me aclarase a título de qué coño un sujeto envía a flores a una señora casada. Bomboncitos de licor. Y rellenos de almendra a una señora casada. En realidad, lo que ahora interesa es que yo me fugué con Euridice. Sí, porque yo no podía soportar más. Comprendo que Dalí guste. Personalmente, yo soy el mayor admirador de Dalí, pero, por el amor de Dios, no me diga nadie que Dulce comprende a Dalí, que le gusta Dalí a Dulce. ¡Demonios, señores! ¡Conozco bien a Dulce! En Comercindo Tabárez, servidor de usted. Fui a Monte Carlo con Euridice. Abandoné... Me alejé de Dulce. Allí se me revelaron todos los misterios de la ruleta. Una simple y diminuta bolita baila un angustioso vals con el destino de una porción de gentes sujetas a sus caprichos. Son sus prisioneros. Sus esclavos. Euridice jugaba con absoluto dominio, con insuperable elegancia. Era objeto de la atención general, de la admiración. Sabía perder con superioridad, con displicencia, sin nervios, absolutamente sin nervios. Sabía perder mi dinero. Eran mis manos las que temblaban. Las manos de Euridice no se alteraron jamás. Manos blancas, manos dulces, manos delicadas. Cuando se posaban como mariposas blancas sobre el paño verde, destacaban entre todas las otras manos como si fueran gacelas tímidas y puras, castas y serenas, rodeadas de lobos famélicos y chacales sanguinarios. Pero un día... Bueno, la ruleta nos venció. Engulló nuestra última moneda. Abandonamos entonces Monte Carlo con sus malditos tapetes, sus sordidos crupieres, su juego inmoral y desenfrenado. Me llevé a mi dulce Euridice, a Niza. Allí comprobé que nada me quedaba de mi fortuna. Nada. Absolutamente. Nada. Apelé a Euridice. Yo esperaba que ella empeñase, que me prestase alguna de las joyas que le había regalado para salir de aquella situación. Estaba angustiado, desesperado. Euridice, en cambio, fue admirable hasta en la adversidad. Y me dijo, estas joyas son los únicos adorados recuerdos de un amor que ya murió. Nunca me separaré de ellas. No podría. Pobrecilla. Quería poder recordar el pasado. Pocos serían capaces de comprender a una existencialista. Yo sí, yo la comprendí. La comprendí. Y me alejé. El último recuerdo que me queda de Euridice son sus manos. Manos plegadas como en oración. Manos pidiendo arpas. Manos pidiendo alas. Euridice. Ternura. Amor. Euridice era todo. Toda mi vida. Euridice para mí era mi propia vida. Mi propia vida. La vida misma. Euridice. 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 No es ella. No es ella. Cuando perdí a Euridice, yo me acordé de Dulce. De Dulce y de nuestros hijitos. Ricardín ya debe estar hecho todo un hombrecito. Lolita una buena moza. No jugará ya con sus muñecas. ¡Nadie! ¿Dónde estará esa puta llave? Mira, aquí está. Esta es su casa. Gumer Sindo Tavares. Servidor de ustedes. Buenas noches. ¡Oíganme! Esto no puede quedar así. Ustedes no deben, no pueden condenarme sin oírme. ¿Por qué nadie habla? Respóndanme. Díganme algo, ¿eh? Crépenme. Llámenme canalla, crápula, cualquier cosa. Pero díganme algo. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, Dulce. ¡Dulce! Comprende, Dulce. Fue una locura, pero la vida era intolerable. Era intolerable para mí. No podía soportarla. Y quiero saber algo de mis hijos. Tengo derecho a una explicación. ¿Y qué haces, señor? Doctor Don Federico, dentro de mi casa. Debiera contentarse cortejando a mi mujer fuera de mi casa. De esta casa. De este hogar. Respetar el techo de lo que un día fue hogar. ¡Cállate! No digas nada. Quiero saber dónde estuvieron ustedes. Quiero saber de dónde han vuelto ustedes. Quiero saber todo. Quiero saberlo todo. Terminó este maldito silencio. ¿Dónde está Lolita, Dulce? Te lo pregunto por última vez. ¿Dónde está Lolita? ¿Y Ricardín? ¿Qué se ha hecho de Ricardín? Ah, comprendo. Es natural. Internaste a mis hijos para poder despacharte en masa a placer con tu amante. Pero esto no quedará así. Sois demasiado listos. Me hiciste la vida intolerable para conseguir que yo abandonase mi casa y mis hijos. ¿Para qué? Contesta. ¿Para qué? Y usted no se meta en eso. Doctor Federico, el señor no tiene nada que ver con todo esto. Cállese. No, hable. Diga algo. ¡Hable! ¿No quiere hablar? Pues yo lo descubriré todo. Todo. Aunque tenga que demoler la casa entera. Teja por teja, ladrillo por ladrillo, piedra por piedra. De cuanto ustedes hayan hecho aquí, habrá quedado un tufo, un rastro, una perfidia, una carta, una confesión, una mancha, algo. Y esta es mi casa. Pueden salir. ¿Han oído? Pueden salir. A la calle. A la puta calle. Miserables. Metidos a snobs, metidos a aviases, metidos a intelectuales. Váyanse al infierno ustedes y Chopin y la señora del mar y Rabidranaz Tagore y Géraldí y las momias y el diablo que os lleve a todos. Egoístas, cínicos, hipócritas. ¿Lo han visto ustedes? ¿No lo han visto? Después de todo lo que he llegado a hacer por dulce, presentarse ante mí con este sujeto en mi propia casa, a mi propia cara. Sin vergüenza. Lo que me vale es que ustedes están presenciándolo todo y ven claramente que yo no tengo la culpa. Pero yo he de descubrirlo todo. Aún hay justicia en este mundo. Y he de demostrar todo lo que aconteció en estos siete años. En tanto que yo sufría, ella estaba aquí escuchando las serenatas y los madrigales del doctor Federico. Doctor Federico. Doctor Federico. Doctor en qué. Aquí todo el mundo es doctor. Doctor en qué. ¿Usted lo sabe? ¿Lo sabe? Ni yo. Doctor en poemas de Gigaldí. Doctor en bombones con relleno de almendras o licor. Doctor. Ante mí, delante de mí, en mi propia casa. Cínicos, malvados, miserables. ¿Qué es? Deudas. 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 ¿Cómo sabía contraer deudas? Es verdad que el dinero no era mío. Era de su padre. Pero ella tenía el deber de pensar en el porvenir de nuestros hijos. Deudas. Boletín del Instituto Polifacético de Cultura. Alumno Ricardo Tavares. Ah, Ricardín. Mi niño. Tercer trimestre. Gramática. Ocho y medio. Buena nota, ¿verdad? Historia. Nueve. Inglés. Miren. Ricardín hablando inglés. Nueve y medio. Tal como pasa el tiempo, ¿no es cierto? No sé si a todos los padres les ocurrirá lo mismo, pero yo tengo la impresión de que mis hijos han crecido repentinamente. Hablando inglés. Ricardín hablando inglés. Es el fin del mundo. Bueno. Ciencias, diez. Talento. Salió el padre. Ay, pero aquella patineta me hacía la vida insoportable. El día entero. Después la escarlatina, las paperas, la viruela, el sarampión, la coqueluche y el diablo que cargue con todo. El rapaz parecía tener un contrato de exclusiva con el representante de todos los microbios. ¿Su hijo tiene patinete? ¿Cantorfeónico? Esto es. Si lo estoy diciendo. Qué manía de enseñar cantorfeónico en las escuelas. Cosas de melómanos. ¿Para qué coño sirve el cantorfeónico? Matemáticas, cero. Bueno, es natural. Es que es posible que nadie sea capaz de estudiar con las malditas reuniones de dulce. Y además, matemáticas. Quieren meter tal cantidad de mierda en el meollo de una pobre criatura. Caballero, ¿y recuerda usted por casualidad la fórmula de las ecuaciones de segundo grado? ¿No la recuerda? Claro. Es natural. Permítame que yo lo intente. Ave más menos de la raíz cuadrada de... ¡El diablo que se cargue con ese qué coño! No es culpa de eso. No es nada de eso. La culpa no es del chico. Yo soy partidario de la pedagogía con gran base psicológica. Es preciso comprender al niño. Estimular al niño. Prestarle apoyo, darle confianza, cariño, ternura, protección. Y haber estado yo en casa, Ricardín, oíganlo ustedes bien, nunca, nunca hubiera sacado cero en matemáticas. El canto feónico. ¡Al diablo! Telegramas, telegramas. Una... Ah, una carta. Este es lo que yo estaba buscando. Una carta de Federico Adulce. Radiografías, cuentas, recetas. Un retrato. ¡Ay! No es posible. ¡Ah! No es posible. Lolita casada. Mi hijita casada. ¿Lo veo usted, señora? Eso no es verdad. Todo lo han hecho sin consultarme a mí. ¿A mí? ¿Al padre? Al fin de cuentas, yo soy el padre. Quizás no sea un padre tan bueno como usted o como usted, pero soy un padre. Si es una niña o un santo Dios, casaron a una criatura de 10... Bueno, de 17 años. Seguramente, Federico fue el padrino de boda. Es insinuante, obsequioso, hábil, sutil, refinado. Y Dulce es tan infantil. Y Dulce es tan infantil. Se deja arrastrar por el primer cretino que aparece. Si lo sabré yo, que soy su marido. ¿Y si el marido de mi Lolita no fuese cabal? Si la abandonara. Si huyese, sí. Porque hay de todo en este mundo. El señor comprende. ¿No es verdad hasta qué punto llevo razón? Ocurren tantas cosas. Después un sujeto estrangula, pega dos tiros a su mujer y pasa a ser un asesino, un criminal, un enemigo de la civilización, condenado por cielo y tierra, un machirulo, heteropatriarca, opresor. Pero, Dulce, tendrá que rendirme cuentas de lo que haya sido de mi Lolita. Claro, la niña estaría perturbando a la asociación femenina. Claro, perturbaba a sus amoríos con el doctor Federico. No podía comer bomboncitos de licor. Entrega a Lolita al primer imbécil que pasa. Lo malo es que yo no conozca al marido de Lolita. Tiene cara de buena persona, ¿no? Y todo sin consultarme. Tu risa cristalina tiene facetas desconocidas. Esto es mío, lo escribí hace tanto tiempo. Tres camisas, dos toallas, la cuenta de la lavandera. ¡Mi retrato! Vean ustedes mi retrato. Vean el retrato de un hombre feliz. Mi vera efigie. Mi vera efigie de tiempos atrás. Esto, esto es. Esto es lo que yo quería enseñarles a ustedes. La carta de Federico a Dulce. ¡Cínicos! Mi querida Dulce. ¿Lo oyen ustedes? ¿Ha oído usted, señor? La señora, muy agradecido. Mi querida Dulce. Querida. ¿Comprenden ustedes? ¿Debiene existir un diccionario de silencio, de palabras inexistentes, palabras nunca pronunciadas, palabras nunca dichas? Diccionario de silencio. Diccionario de sinvergüenza. Es muy canalla. Hace siete años que Gumersindo la tiene sin noticias suyas y usted, querida Dulce. ¡Querida Dulce! ¿Comprenden? Y usted, querida Dulce. ¡Querida Dulce! Siempre dedicada al recuerdo del crápula aquel, el crápula soy yo, que se fugó con una cualquiera y que dilapidó todo su dinero, todo el dinero que pertenecía a usted, Dulce, en las ruletas de Monte Carlo. A ver, quien perdió no fui yo, fue Héridice. Solamente yo conozco su dedicación, lo que ha sufrido por Gumersindo y el gran amor que siente usted por él. ¿Amor por mí? Llegó el momento de pensar en nosotros. Piense un poco en nosotros, Dulce. Su constante Federico. Pensar en ellos, cínicos, egoístas, hipócritas. Pensar en ellos mismos, cuando yo, yo iba derrotado, mientras soportaba estoicamente las pérdidas de la ruleta. Cuando me abandonó, Eurídice. Pensar en ellos, mientras yo sufría el hambre, la tortura, la desgracia de no poder volver a ver a mis hijos. Pensar en ellos. Llegó la hora de pensar en ellos, miserables. Solamente yo conozco su gran amor por Gumersindo. Esta carta, claro. Esta carta fue escrita fraguada. Eso es, fraguada. Para que yo la encontrase y creyera lo que en ella se dice. Supusieron que yo regresaría alguna vez, escribieron la carta y ya está. El imbécil será burlado, el idiota tragará la píldora. Solamente yo conozco su gran amor por Gumersindo. ¿Dónde estaba ese amor cuando yo vivía aquí? ¿Dónde? No llore más, Dulce. Este bandido no merece ni una sola de sus lágrimas. Olvídelo. Ya ha sufrido usted bastante, mi querida Dulce. Fíjese en los consejos de este miserable. Olvídelo. Olvidarme a mí. Piensa que es fácil. Ella tiene que acordarse, tiene que acordarse y mucho de todo lo que me hizo. De lo que yo sufrí. La tortura que pasé. Solamente yo conozco su gran amor por Gumersindo. Bueno, no digo yo que no me amase. Pero compréndame, ¿cuál es el deber de una mujer que ama cuando el hombre que ella ama se apasiona por una cualquiera, por otra mujer? Luchar, hacer algo para no perderlo, tratar de reconquistarlo. ¿Fue eso lo que ella hizo? No. Se encerró en su orgullo. Quiso remontarse. Procuró olvidar aturdiéndose en reuniones monótonas, en exposiciones sombrías, en los conciertos de la sinfónica o de la filarmónica. Yo necesitaba una mujer que me dijera ¿Comersindo? Esto es una locura. Esto es una locura. ¿Comersindo? Finalmente, consecuencia, me enterré hasta aquí, hasta el cuello. Ahora he regresado. Estoy de vuelta. Estoy de vuelta de todo. No es demasiado tarde para volver a empezar. Sería tan maravilloso tener a Lolita a mi lado. Tener a mi lado a Ricardín. A Ricardín hablando inglés. Pero ella no quiere hablar, no quiere explicar nada. Nada absolutamente. No le da la gana. Y el tal doctor don Federico, ese canalla siempre allí como un perro fiel. Receta. A ver. Ecografía de un pulmón. Receta de streptomicina. Doctor Martino, especialista. El niño Ricardo Tavares. Anda. Ricardín enfermo. ¿Usted es médico, señor? Doctor, ¿para qué se administra la streptomicina? Doctor. ¿Es algo de cuidado? Observe esta ecografía. Es suya. De mi niño. Diagnostique, por favor. ¿Es grave? ¿Es grave, doctor? ¿Por qué están callados? ¿Por qué me miran así? Una cuenta. Sanatorio del Guadarrama. Cuenta del niño Ricardo Tavares. Ricardín. La Sierra del Guadarrama. La mujer muerta. Mi niño. Y no. Sierra del Guadarrama. Frío. Debe hacer mucho frío. Mucho frío. Streptomicina. Ricardín. ¿Por qué me miran así? Yo no tengo la culpa de nada. Yo no hice nada. Ustedes lo han visto. Yo ni siquiera estaba aquí. ¿Por qué no salvan a mi hijo? ¿Por qué están mirando? Corro. En Ricardín está enfermo. Enfermo. Mi hijito está enfermo. Mi hijo está enfermo. Sanatorio. Estestomicina. Frío. Telegamas. Nuestro más sincero. Pésame. Fallecimiento inolvidable. Ricardo. Señora, por favor, no me mire así. Yo no tuve la culpa. Hijo. Hace mucho fe. No tú seas más, Ricardín. Papá, él va enseguida a tomar tu medicina. Dulce. Dulce. Has vuelto dulce. Yo lo sabía. Sabía que volverías. ¿Qué maleta es esa? ¿Vienes a recoger tus cosas? Dulce. Lo sé todo. Ya sé que Lolita se casó. Ya sé que Ricardín ha muerto. Sé que tú siempre me has guardado fidelidad. Siempre. Para salvar a los hijos es preciso terminar con todas las Eurídices del mundo. ¿Quién cuidará de esos hijos? ¿Quién va a mantener su hogar? De acuerdo. Ya lo sé. Pero sus hijos no tienen nada que ver con todo eso. Sería todo tan fácil si no fuera por los hijos. Si los niños no nacieran. Y sobre todo... Si los niños no se murieran. Eurídice. Te necesito, Eurídice. Yo te necesito. Mi vida está en tus manos. En esas manos tan puras, Eurídice. Dios ama las manos puras más que las manos llenas. ¿Dónde está la línea de la vida, Eurídice? Qué lindas son tus manos. Yo te necesito, Eurídice. Yo necesito una joya de esas que adornan tus manos. La sortija menos costosa me salvará la vida. La vida de mi hijo. Oh, ¿te acuerdas, Eurídice? ¿Te acuerdas de mi poema de las manos de Eurídice? En todo veía yo solamente tus manos. En la caricia y en la ruleta. Por favor, Eurídice. Yo te pido el peor de todos sus anillos. El peor. ¿Lo quieres? Únicos adorados recuerdos de un amor que ya murió. ¡Cínica! ¡Canalla! ¡Tu collar! ¡Tu collar! ¡Muere! ¡Muere! Así creíste que no me vengaría. Pensaste que iba a quedarme sin mis joyas. Y dame la ruina con los míos. Eurídice, Eurídice. No, Eurídice. Yo no he querido matarte, lo juro. Juro que no quería. Y estas manos debieron desgarrar, volverse contra mí. Pero no tuve valor. Soy un cobarde. Un cobarde, Eurídice. Manas duración, ternura y amor. Nadie, nadie descubrirá que yo te maté, Eurídice. Nadie. ¿Crees que fue fácil burlar a la policía, la polis, atravesar la frontera, huyendo como un perro perseguido? Pero todo lo recuperé. Arranqué de tu cuello, de tus manos, todas las joyas. Toda mi fortuna estaba en tus manos, todas las joyas. Y ahora mira, con tus ojos abiertos, vidriosos, espantados, están aquí, en mis manos. Vine para reconstruir mi vida. Vine para rehabilitarme, para levantarme de nuevo. Dulce. Has vuelto dulce. Gracias. Que Dios te bendiga. Y la Virgen de los Dolores, yo quiero cubrir tus manos de joyas. Yo quiero tus manos, Dulce. Las manos que interpretaban a Chopin. Las manos que educaban a mis hijos. Las manos que me consolaban y me daban ternura y amor sin pedir nada a cambio. Yo quiero tus manos, Dulce. Volvamos a empezar. He vuelto para escuchar de nuevo la risa de Lolita. En los revivajos va a mi rezo. La señora del mar, Stravinsky, Goya, las momias, los faraones, los valses de Chopin. Dulce. Dulce. He vuelto. Bendita seas. Has vuelto, Dulce. Y yo he vuelto a ti. He vuelto. He vuelto. He vuelto a ti. He vuelto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!